Hola mis amores, buenos días, espero que estén excelente, los saluda Larana Mochi. Hola, suscríbete, es gratis. Mis amores, ya saben que por favor les pido que se suscriban y que compartan este su canal. Bueno mis amores, pues sin más preámbulos vamos a continuar con nuestra bonita pieza Hombre Normal del Maestro Espinosa Paz. Y aquí tenemos la tarea del día de hoy a realizar. Espero que vayan súper, que se estén preparando muy bien con la guitarra y que se tengan mucha paciencia a sí mismos porque para tocar guitarra tenemos que tener mucha paciencia con la guitarra y con nosotros. Bueno mis amores, pues sin más preámbulos comenzamos. Es mi repaso de siempre, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. En mi guitarra, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Mira, estos números se refieren al número de traste. Cuando vean un cerito quiere decir que no tocamos nada. Esta sección está muy sencilla porque es una de las repeticiones que ya hicimos pero ya saben que me gusta irme en orden. Voy a tocar lo que vimos la clase de ayer para tener una continuación con esta melodía. Y lo de ayer fue esto, esto lo tocamos ayer. Ay, perdón, lo vuelvo a tocar porque no estaba bien encuadrada en la cámara. Y el día de hoy vamos. Muy bien mis amores, pues vamos segunda cuerda, tercer traste una vez. Y ahora primera a la cero. Ya saben que me gusta señalar como con un ligadito aquí. Y lo vamos a tocar en el bloque 21, tres veces, uno, dos, tres, lo mismo. Es decir, segunda cuerda, tercer traste una vez. Y primera al aire. Ok, esto lo hacemos tres veces, vamos despacito. Uno, dos, tres, ok. Bueno, lo hacemos una vez más juntos. Vamos y... Muy bien. Ahora sí vamos con el bloque número 22. Y volvemos a hacer esto mismo dos veces, ok. Segunda cuerda, tercer traste una vez. Y primera al aire. Otra vez, segunda cuerda, tercer traste una vez. Y primera al aire. Muy bien, mis amores. Y para terminar este bloque, nos vamos segunda cuerda, tercer traste dos veces. Bien. Vamos a hacer solitos, juntos el bloque 22. Muy bien. Una vez más, vamos juntos. Muy sencillo, ¿verdad? Vamos una vez más, bloque 21 y 22. Vamos juntos. Vamos. Muy bien, mis amores. Y ya con velocidad sonaría... Muy bien. Bueno, pues ahora sí nos vamos con el bloque número 11. Aquí está el número 11. Aquí lo tenemos. La sección 11 con el bloque 23 y 24. Aquí está para que quede bien fijo. Ahí está. Entonces toco ahora la sección 11. La voy a unir a la anterior y ya les digo cuando entra esta. Aquí ya entraríamos. Muy bien, mis amores. Entonces vamos. Ahí está, ¿ok? Bueno, entonces vamos segunda cuerda, primer traste. Y ahí mismo, tercer cuerda. Y una vez más, primer... Perdón, tercer cuerda no. Segundo traste... Segunda cuerda, tercer traste. A ver, otra vez, porque ya se me elengó la traba. Vamos. Vamos desde el principio. Segunda cuerda, primer traste. Y ahí mismo, tercer traste. Y otra vez, primer traste. ¿Ok? Una vez más. Segunda cuerda, primer traste. Ahí mismo, tercer traste. Y otra vez, primer traste. Bueno, todo esto en la segunda. Bien, ahora nos vamos a la tercera cuerda. Ahí es tres, tres. Tercer cuerda, tercer traste. Y ahí mismo, segundo traste. Bueno, vamos a hacer estos cinco. Vamos juntos. Vamos juntos. Bien, ahora, tercer al aire. Muy bien. Seguimos avanzando. Cuarta cuerda, tercer traste. Lo repetimos esto mismo. Tercera al aire. Y otra vez, cuarta cuerda, tercer traste. Bueno, esto está señalado porque ya se ven que se repite. ¿Ok? Vamos desde el principio juntos, despacito. Tercera. Muy bien. Una vez más, tercer cuerda al aire. Y ahora, cuarta cuerda, pero en esta ocasión, segundo traste. Muy bien, una vez más lo hacemos desde el principio Despacito Una vez más, como que no le encuentra un sentido a la frase Hasta que ya le metemos la velocidad Ok, vamos otra vez despacito Muy bien, vamos con el bloque número 24 Segunda cuerda, primer traste una vez Muy bien, ahora tercera cuerda, segundo traste Tercer cuerda al aire Y ahora cuarta cuerda, tercer traste Una vez más, bloque 24 Segunda cuerda, primer traste Tercer cuerda, segundo traste Tercer cuerda al aire Cuarta cuerda, tercer traste Es cuando él dice Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Muy bien, pues vamos completo mis amores Despacito no digo nada Veintitrés y veinticuatro Veintitrés y veinticuatro Muy bien, y ya quedaría Y ya quedaría completa Lo voy a tocar en velocidad Quedaría Muy bien, y vamos con la última sección del día de hoy Que va a ser la número 12 Y aquí la tenemos Que este es el principio Principio que vimos en el uno Pero ya saben que les voy enseñando la secuencia Para que tengan la canción tal y como es Exactamente igual como en la canta Y vamos Quinta cuerda, tercer traste Dos veces Muy bien Vamos bloque 25 Segunda cuerda, primer traste Bien, una vez más Quinta, tercer traste Ahora Segunda cuerda, primer traste Bien Avanzamos Tercer cuerda, tercero Ahí mismo Segundo traste Ahí mismo a la cero Y otra vez En la tercera cuerda, tercer traste Muy bien Lo voy a tocar completo Veinticinco y veintiséis Esto es la repetición ¿Ok? Vamos Una vez más Quinta cuerda, tercero Dos veces Segunda cuerda, primer traste Tres, tres Tercer cuerda, tercer traste Ahí mismo Segundo Ahí mismo al aire Y ahí en la tercera Tercer traste Muy bien Mis amores Vamos despacito No digo nada Solo señalo Muy bien Ahora vamos despacio Bloque número 26 Tercer cuerda al aire Ahí mismo tercera Pero segundo traste Y ahí Tres, tres Tercer cuerda, tercer traste Bien Ahora Segunda cuerda, primer traste Y ahí mismo Tercer traste Muy bien Vamos al bloque veintiséis No digo nada Vamos juntos Dos Y ahora Primer cuerda al aire Y cerramos esta frase Segunda cuerda, primer traste Muy bien Vamos completo el veintiséis Vamos juntos No digo nada Voy a tocar veinticinco y veintiséis Muy bien Muy bien mis amores Y estos en velocidad Sería Voy a tocar veinticinco y veintiséis Vamos juntos Veinticinco y veintiséis Despacio Vamos a tocar y ver Y aquí Y yo Como faire Y yo Paso Y yo 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 muy bien y ya por última velocidad quedaría así ahí podemos hacer un vibrato muy bien una vez más muy bien mis amores espero que haya sido de su agrado al rato les subo otro video los quiero mucho suscríbete es gratis gracias mis amores bonito domingo que Dios los bendiga los quiero mucho